¡Hola a todos y muy bien! Estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy voy a traer una partidita de tuos con doctores ayer en el directo pues estuve, estuvimos haciendo la coña de que cada vez que perdiéramos íbamos a hacer reto ¿verdad? no sé, estábamos aburridos y a veces hacemos eso así que bueno salió esta partida, me gustó un montón, no tengo otra cosa para subir pero está muy chula fijaos bien en los tiros que meto con la escopetilla con la heavy, está muy crema así que nada espero que os guste un montón, dejar un buen like, suscribiros si no lo estáis y ahora mismo por cierto estaré jugando en Twitch haciendo lo mismo que ayer o estaré jugando ahí solitario, pim pam, haciendo stats, ganando ahí, de chill out, hablando con vosotros, pim pum pam, pim pum ¿Qué hablas tío? No, no, lleva ya un montón de tiempo ¿Cómo digamos tanta, tanta people? No sé Y a Ninja un día 225 mil, a ver pero es Ninja ¿sabes? o sea, LOL Tiene gente Bueno, escúchame, vamos a puto trejardear, que no quiero puto reto de mierda ¿Dónde está la gente, bro? Aquí hay uno, mira, corre, si sale aquí tengo uno aquí Es mi primera día, eh, si la cago, no lo veo tú Al fondo hay uno En la gaza está Está tomada por culo tío Si pierden, hay igual, sí claro, si perdemos unos 82 horas, ¿te imaginas, Octores? ¿Cómo tienes competa? Eh, voy, voy, voy ¿Te la he matado? ¿Estás puto agarrador, lo has dicho? Vale, tengo que repetir que es mi primera día, que a lo mejor throwé un poquito Estoy, estoy llegando, estoy llegando Oye, doctor, he muerto Hombre, a ver, lo he dicho Madre mía, toque Hostia, puta No, es que no Ey, si no te he geleo ahora, puto reto, ¿no? Reto de mierda No, no he muerto A la jovenilla, anda Listo No vale, no vale, no vale Es la primera La primera se me permite Se me permite diet Ay, aquí no se permite Ni una, chaval Yo, yo reto O, verdad Paleta Pero no he muerto, eh Ya, ya, no, ahora no One, two, three Yo lo que, es que esto Esto va a ser una risa, tío Porque a la que, a la que Va a ser, ahora sí Porque esto tenía que hacer así o sí Pero como sea un poco complicado pelear Tú, ¿qué dices? Te dejo ahí tirado tú Tú, bro, bro No me rayos, eh No, es que es verdad, tú Es que yo diría Yo diría que tengo que Si perdemos, lo hacemos los dos Los dos y ya está Eh, a ver, chat Si perdemos, lo hacemos los dos Así, tres Así no nos puteamos entre nosotros Porque, a ver A la que me pute una vez, doctores Yo voy a putear a muerte O sea, es que yo me voy a tirar aquí Y él al sitio que quiera Y como le tiren Como tenga la mala suerte Le voy a romper todas las estructuras, tú Vale, vale, vale Pero tú a mí y yo a ti, ¿no? Ah, claro No, al que menos kills tenga A ver, la idea no sería hacer una por partida Porque me rayo, ¿vale? Claro, es que no vamos a por kills Vamos a ganar, tú Yo siempre voy a por kills Por un día que vaya Oye, ¿quieres una SCAR? Eh, sí Pues, toma Vale, yo, vale, tengo Tengo un mini pat No, ya no Ya, olvídate el mini Aquí, aquí está El teatro que juega con un puto dúo Carreador Sí Sí, sí, sí Eh, comunicación Tres hardeos Un fan Armeamos hierro Bueno, iba a tirar a Luis Es que era muy difícil tirar a Luis Pero es que yo no tengo Ya hablando en serio Hablando ¿Tú me viste jugar alguna partida? Eh, yo te vi un rato, sí Pero nada, fue muy poco O sea, te vi Mira, te vi cuando moriste Y que él se mató a uno Y llevaba a Stratkiller y el dos Es que Y moriste Un chup chup aquí Eso lo vi yo un rato Puedo llevarlo de cierto Toma Esa, eso lo vi yo un poco ¿Y qué opinas? ¿Te ha ido el micro? O sea, espérate Desenchupi y enchupi Bueno, la verdad es que muy bien Hacen muy buen dúo La verdad Hombre, mejor que con Ray Siendo sincero Yo vine igual Lo que tú dices, Ray Que está muy verde en el competitivo O sea, me falta el toque Y el río, el cabrón La verdad es que ¿Sabes lo que os pasa a vosotros dos? Que jugamos igual Exactamente Jugáis puto igual Los dos siglos rusos Y escúchame, escúchame El fin de semana que viene El fin de semana que viene Vamos a jugar mejor a este caso Es que las primeras dos partidas Las primeras dos partidas Las jugamos en plan Gritando casi, tío No, no, no Eh, que Matamos a cuatro en la primera partida Seguíos Y empezamos a gritar Como ha tirado, ¿no? Sí, sí, tal cual No, pero si jugáis un poco más con cabeza Más 3-car de ambos Yo creo que Es que ganabais casi todo Eh, pero que lo hicimos Lo hicimos muy bien en todas, ¿eh? Sí, sí, sí Me estáis muy buen duro Y aún así ¿En qué puesto quedaste? ¿12? Sí, sí, sí Muy bien Lo único español Es que quedaste en eso, ¿no? ¿Cómo? No, el Lolito quedó Eh... Quedaron 10k El Lolito El Matazanos Sí, pero es que el Matazanos Ese es el que es bueno, ¿no? El cabrón También jugaron El Lolito Ha jugado todas las scrimmings Y... Pero todas Y... Y con el Matazanos Ya ha jugado Oye, sabía más o menos Cómo iba, ¿sabes? El temario Sí Sí, claro Ya Iván de antes He tocado el tema ese Sí Iván ya practicado Pues lo que tienes que hacer ahora Es jugar mucho con Raik Aquí O sea, jugar de skill Está bueno skill Intentaba jugar partidas Como si fuera un squirmish Tío, matar al en dúo Así como estamos nosotros ahora mismo No, no se puede Esa partida... Gente, detrás, gente, detrás Eh, estas partidas Vamos Tío Las partidas esas Solo se practican Jugando las partidas esas O sea Hostia Eh, voy para allá Si ves que necesitas Ayúdate Tómate el vidón Si quieres Estoy en donde ya, eh Oh, doctor, eh Tómate el vidón Deja de mí ¡Noooo! ¡Noooo! Me he busteado y todo Vamos ¡Noooo! ¿Cuándo lo ha visto, tío? Vamos a 60 Vale Me he gastado las tres bolitas ahí, tío Y tenemos que Escúchame Tenemos que ir más juntos, tú Sí, sí Pero si casi te delanteas ¿En qué, cabrón? ¿Cómo? Me estaba dejando Me ha quedado bien Y me va por detrás Un paro de tiro Yo sé Yo sé Yo sé ¿Qué es 93? ¿Por dónde? ¿A quién? ¡Ups! Ah, muy bien Soy muy inteligente Intento gastar Lo menos material posible Y pasa esto ¡Vamooos! No sé A qué te refieres Yo sé Si me lo explicas bien Traijardea Puto traijardea Escúchame Vamos a ver Puto medio en el mapa Y... Espera, espera Que va a cerrar ya Va a cerrar ya A ver Vale, guay Vale, aquí estoy A lo largo de la montaña Eh, tengo gente aquí conmigo, eh ¿Dónde? Vale, estoy Matado Está tope low, eh Nice KS, bro Heavy dorado Heavy dorado Tengo barras, eh Por si hay que piquear Tengo dos lanzaderas también Doctores, ayer Ayer insultaste a dos chavales Sí ¿Qué pasó? Nada Pero, ¿qué hicieron? A ver, se me tiran las alas Y, pues... ¿No se irían salido algo? Hay gente de adelante ¿Qué? ¿Y no se irían salido? Eh, no, bueno Estuve ahí riéndome un poco con ella O sea, pero... ¿Pero se lo tomaron a matar al final? Vamos a matarlo ¡Eh! Me han dado desde lejos Con Franco, eh Cuidado que tiene la otra de nada ¿Dónde están? Me han tirado de lejos No sé Sí, de al lado Aquí abajo ¿Vienen? No, están apuntando No son malísimos No sé cómo más No sé cómo más No sé cómo más ¿Qué hacen, tío? No saben ni construir Más gente detrás, eh Es muy cabezón esta skin, tío Tiene más gente Vale ¿Eso ha sido tú? ¿Eso ha sido tú? Está ahí el pavo, delante Creo que hago No lo veo Eso explota mucho, doctores Esta un toque, chaval No me puedo No me puedo No lo veo ¡Vamos! Me cae mal Hola negocio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego, muchacho? No, porque se metieron en la sala y estuve ahí un raro con ellos de debajo ¿Se lo toman nada mal? No, que no, si se salieron bien Pues nada, ya me conoces Un poco de insulto, bim, pam y ya está Si no se lo toman nada mal, no te rayes o que... No, el que se lo toman nada mal, que me coman los putos Es el problema Tengo dos lanzadores No, porque dice... ¿Sabes que el doctor insulta a mis primos? No se que yo Solo insulto con Karim ¿Cuándo lo insulto? Yo no sé Claro, osea... Eh... Hostia, ahora le dejo todo el susto Pongo aquí el lanzador, ¿vale? Tengo yo con machos también Eh, aquí en ese, en mi ese Uy Y Y Y Y Bro Hombre Eh... En teoría se lo iba a devolver a él y a Regi No pasa nada Nunca ha coincidido que le he visto por el chat Lo tiroto Ahora te lo doy Jairo y Regi No sé si está por el chat Creo que está por ahí arriba el campeón Por algún lado a ver que va Tiraos para los doctores que hay Por algún lado... ¡Mira, mira! ¡Ahí viene! Vale en 72, al fondo Pues estamos cargadores al final, eh Con la tontería Hay que jugar un poquito más... Un poquito más traejas ya ¿Dónde están? Estamos rusando... ¡Eh! Viene gente volando en la atadera ¡Vamos! ¡Tengo tirado! Vale, ¿estás todo bien? Bueno Gracias Jaime Hay un bidón ahí ¿Te quieres mini? Eh... El bidón ese... Tómatelo tú Y... No, no, no Le tomo esto Llevo yo a un mini, ¿vale? Vale Dame, dame... Sí, vale Pongo yo el botiquín ahora Y... Ya está, está bien Estamos clean, estamos clean Ahora... No sé si te regi, pero... ¿A quién era a los que faltaba por dárselo Jairo? A ti te lo iba a dar Jairo por lo que dijo... Por lo que ha dicho Manu Dice... Mejor que no tenga mod Por eso te lo iba a... Por eso te lo iba a dar... Más que nada Hay gente... En ese... Más que nada 1, 2, 3, 3... ¿Egro, lanzo? A la izquierda? No Yo también... Te he engañado Yo voy a poner esta ahí Si van a caer Hay mas gente Al otro, aquí a nuestra 95 Pongo otra lanzadera, pongo otra lanzadera Espera, espera, doctores, doctores, doctores ¿Hacemos algo? Que cabrón, cabrón, tío Ni te lo hacemos algo y lo matas tú y él Ya no te dejo ninguna más, eh Bueno, pues nos hemos salvado de primer...